Ruf Chirwa, de 21 años y propietaria de la marca Outpice Designs, dice que la discriminación le ha impedido promocionar sus diseños. La gente me mira con desprecio, creen que no puedo hacer lindos conjuntos, piensan que debido a que soy una persona con discapacidad no puedo diseñar lo que quiero, entonces realmente me ha afectado y como resultado ha afectado la exposición de mis productos. Chirwa no se rindió. Estuvo entre los 60 participantes del primer desfile de moda de Malawi para personas con discapacidad, donde exponen su talento y reciben ayuda para vender sus atuendos sin temor a la discriminación. A largo plazo queremos crear un centro donde estas personas puedan llevar sus cosas y la gente pueda pasar, ver y comprar. Ya tenemos un mercado para ellos, para que no tengan que pasar por la lucha de encontrar clientes y publicidad. El 11% de la población en Malagua son personas con discapacidad, según el censo de 2018. La mayoría son extremadamente pobres y no tienen acceso a créditos, por lo que el gobierno dice estar trabajando sobre su situación. Tenemos el programa de transferencias de efectivo que también nos enfocamos mucho en los jefes para asegurarnos de que estén reorientándose y no dejen a personas con discapacidades por fuera. Según la funcionaria, el gobierno de Malawi también ha pedido a las instituciones líderes en dinero que den prioridad a los empresarios con discapacidades como Chihuahua y así puedan promover sus negocios. Diva Lisette Cash, Voz de América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!